Afinan detalles para que la delincuencia no se filtre en las actividades del 64º Festival Internacional de la Primavera. El Club de Leones ya logró la designación de casi 2.000 agentes para este fin. ¿Cuántos agentes van a custodiar el tema de la seguridad en la primavera? En lo que es Policía Nacional, un aproximado de 1.500 policías. Y en lo que es Seguridad Ciudadana, a cargo del apoyo de la Provincial, son aproximadamente cerca de 400 agentes de seguridad. Ya ha habido una coordinación estrecha con la Policía Nacional, lo que es seguridad vial. Las seguridades para el corso y los planes de contingencia ya fueron establecidos. La Cruz Roja también estará presente. Entonces, esos puntos de evacuación son uno entre Almagro y España, el otro es entre Pedro Muñiz y España, el otro está en el óvalo papal, o sea, justo en el cruce con América, y el último en Costa Rica, que es el punto de desbloque, que es el punto más crítico en el cual la Policía Nacional va a orientar sus esfuerzos. El objetivo es que la Fiesta de las Flores exprese al máximo el espíritu de integración, paz y belleza. Definitivamente, ya seguramente ustedes han visto, los medios de comunicación están indicando de que Trujillo es la segunda ciudad más peligrosa, como se llama, a nivel nacional. Solamente nosotros les pedimos que ustedes, como medio de comunicación, difundan que va a haber tranquilidad, que tengan bastante confianza, que ya se han tomado todas las previsiones del caso. Pero el actor principal para que la Fiesta de las Flores se desarrolle con éxito es ustedes.